saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la desarmada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que activen la campana de notificaciones no sé tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido no te lo pierdas bien queremos decirte que si te suscribes comparte el contenido y le da like a todos nuestros vídeos estarás participando por 50 dólares donde lo estaremos entregando este 23 de este mes así que ya lo sabes participa hijita cuídate por tu hijo si es que te importa tenerlo mi amor es lo único que me queda de beto no sé así la pobre de leticia no se escucha de lo nuestro tú te imaginas y esa tonta supiera desde cuándo somos antes mi leite mi amor déjame explicarte me voy a ir unos días del pueblo pero antes voy a terminar algo que tengo pendiente si no fuera porque leticia te cree todas tus mentiras seguiría siendo un pobre diablo con aires de grandeza te vas a cortar de mí lo que te quiere no me vas a violar otra vez